Pero vamos a tener más detalles de cómo será esta segunda vuelta. Estamos en el móvil de desayunos informales con el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente. José, contanos en qué detalles tiene que participar la Corte Electoral en esta organización del debate. Bueno, la ley no es muy específica. En general, le da a la Corte Electoral todas las atribuciones para reglamentar el debate. En consulta, dice la ley, con el sistema de servicio de televisión pública y la asociación más representativa de los periodistas. Esos contactos ya se hicieron, ahora estamos en contacto con los comandos de las dos fórmulas presidenciales, definiendo detalles, todos los aspectos logísticos y detalles del debate. Si algo le faltaba a la Corte Electoral es tener responsabilidad para organizar un debate, Garchitorena. Sí, falta experiencia. Entre la primera y la segunda vuelta. Es la primera vez que lo hacemos. También. La primera vez que se hace y no hay ningún antecedente en lo que hace a la Corte. Así que estamos recurriendo también a quienes tienen experiencia en esta materia. Todavía, como les digo, no hay nada definido. Supongo que en las próximas horas la Corte estará terminando de definir todos estos aspectos y dictando la reglamentación correspondiente. ¿Se sabe la cantidad de periodistas que van a participar y cuál va a ser su rol? No, no, como digo, todavía estamos definiendo muchos detalles. No hay nada definido todavía, ni siquiera la fecha. Yo he sentido que hay una fecha que anda circulando por allí, pero todavía la Corte no ha tomado decisión al respecto. Bien. O sea que no está confirmada la fecha del 13 de noviembre y tampoco... Los candidatos ya no tienen agendado el 13 de noviembre a las 21. Tampoco... Bueno, en realidad la fecha depende fundamentalmente de las agendas de los candidatos. Hay que compatibilizarlas, ellos ya tienen sus compromisos. Esa es una fecha muy probable, pero la Corte todavía no ha tomado... Todavía no es oficial. Bien. Me había reservado el POP todo ese día, había guardado, tenía todo comprado. Mirá si te llaman para moderar, ser conductor o algo que no vas a aceptar entonces. Se termina debatiendo él con los dos. Se te pelea él con todo. Yo solo respondo, en este caso, a Séptimo Día o a Telemundo. ¿Dónde yo diga? Bueno, o sea que las interrogantes son qué temas se van a tratar, si hay conductores, moderadores, cuántos periodistas van a participar. Porque se dijo que el debate anterior, que en realidad no lo organizó la Corte Electoral, había sido muy estructurado. Ustedes han tenido con los periodistas, decías recién con la asociación, que estuvieron reunidos con APU. APU, tuvimos una reunión con APU. APU presentó un documento con lo que son sus puntos de vista a propósito de cómo debería ser el debate. Y nosotros ahora estamos en contacto con los comandos de campaña, definiendo los bloques, cuántos bloques, los temas, la dinámica, los tiempos que tendrían cada candidato, todos esos aspectos logísticos, digamos, que hacen al debate. Supongo que más tardar mañana estaremos ya en condiciones de recoger todo en una reglamentación. Y de establecer una fecha, o por lo menos será la semana que viene, digamos. Por supuesto. Bueno, todo es un tema también de disponibilidad de locación, ¿verdad? Pero, como dijeron ustedes recién, lo más importante es la agenda de los candidatos. José, los medios públicos y la asociación de la prensa están asesorando, dando ideas y será en definitiva la Corte la que tendrá la responsabilidad, la elección de los periodistas del lugar, de qué canal se va a emitir o desde qué lugar se va a emitir. ¿Cómo va a ser la parte material de todo esto? Sí, ya eso tenemos algunas sugerencias. Estamos justamente en esta etapa de consultas, como decía, y de eso va a salir en definitiva la resolución de la Corte. La ley le otorga a la Corte la facultad de organizar el debate en consulta, que es el proceso en el que estamos. Bien, o sea que la Corte terminó hace poco de contar todos los votos observados, de terminar toda la tarea de la primera vuelta y ya están, además de organizando la segunda vuelta, este debate. Sobre el tema de, primero una duda, porque recién decíamos, bueno, si alguno de los candidatos no se quisiera presentar, porque este es obligatorio, no cobra los votos de esta segunda vuelta. En ese caso, el dinero, ¿a dónde iría? Es así. Queda en rentas generales, supongo. Bien. Y lo otro que te iba a consultar es, bueno, la primera vuelta hubo demoras, mucha gente se quejó que los circuitos, que en otros años no tuvo que hacer tanta cola, estuvo complicado. Y también en estos circuitos nuevos accesibles, nosotros estuvimos además en un móvil en particular, en uno de los lugares, con personas muy mayores, con problemas de movilidad, que tenían tres horas de espera. ¿Cómo piensan coordinarlo para la segunda vuelta? Bueno, la Corte ha pedido información a todas las oficinas departamentales, a propósito de cómo fue el desarrollo de la elección, para hacer algunos ajustes de cara a la segunda vuelta. En general, era nuestra primera experiencia a propósito de la posibilidad de que las personas en situación de discapacidad motriz, votaran fuera de su circuito. Creo que la elección de que lo hicieran en el primer circuito de la serie fue acertada, porque son los circuitos de personas de mayor edad y donde precisamente por eso no hay tanto, el nivel de participación es menor. De hecho, en Montevideo, las personas que hicieron uso de esta opción de poder votar fuera de su circuito por su discapacidad motriz, apenas pasaron los mil, mil ciudadanos. O sea que tampoco es una cifra importante, ¿verdad? Así que en ese sentido estamos satisfechos con el desempeño, pero sí estamos haciendo algunos ajustes para tratar de agilizar o sobre todo hacer más confortable la espera, si es que la hay, el día de la elección. Nosotros creemos que la elección del domingo 27 ocurrió que la votación se concentró fundamentalmente en la mañana, por lo menos eso sucedió en Montevideo. Ya en la tarde fue más, por más que hubo colas en algunos circuitos, ahí también estamos viendo a ver de qué manera poder agilitar el proceso, ¿verdad? El padrón va a ser el mismo. Me parece importante indicar que para el próximo 24 de noviembre va a ser el mismo padrón electoral, el mismo plan circuital, o sea, vamos a votar en los mismos lugares donde votamos el 27 de octubre pasado, y solo va a haber dos hojas de votación, una por cada fórmula, digamos. Bueno, justamente mi pregunta final tenía que ver con eso. Ayer circularon en las redes sociales dos papeletas con las fotografías de las fórmulas y llamó la atención que la fotografía de la fórmula, digamos, encabezada por la calle POU, es una foto muy informal de un acto mirándose al costado, no es una foto formal como de campaña. Estas papeletas que circularon ayer ya son las impresas las que vamos a ver en el cuarto secreto? Sí, la corte las aprobó ayer, el diseño corrió por cuenta de cada uno de los comandos de campaña, lo único que dispuso la corte por reglamentación fueron las dimensiones de la hoja y su diseño, que son papeletas en blanco y negro, donde consta simplemente los nombres de los candidatos y su fotografía y la fecha de la elección 24 de noviembre de 2019. ¿Solo la de los candidatos o la fórmula? La fórmula. Las fórmulas. Sí, candidatos a presidente y vicepresidente, las fórmulas. No, José, en octubre nos recomiendan llevar la lista antes, en este caso mejor ir a buscarla que estén en el cuarto secreto, que sabemos que va a ser una buena. Bueno, está previsto que los comandos de campaña entreguen a las oficinas electorales 500 hojas por circuito para que a partir de las 8 de la mañana ya haya hojas de votación en los cuartos secretos. Pero sin perjuicio de eso es probable que en los próximos días los comandos de campaña empiecen a repartir la vía pública y los ciudadanos que quieran hacerlo podrán llevar las hojas de votación en el bolsillo. Perfecto. José Architorena, muchísimas gracias. Bueno, a la orden como siempre. Chao, igualmente. Buena jornada. Bien, ir a buscarla ahí. Y además en el mismo lugar, en el mismo circuito. Ahorramos un poco de papel, que ya bastante lista, imprimimos. Sí, por eso. Ya vamos ahí derecho, pero además ya sabemos que es donde votamos la elección pasada, la primera vuelta. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales.